de la fiesta, el coca cumple 54 años, saludos cordiales, actualmente la unidad educativa cuenta con 1.600 estudiantes, unidad educativa francisco rellana, quienes día a día trabajan en nombre de nuestro querido cantón, este rincón amazónico, lleno de colores, lleno de magia y encanto, es un selva amazónica, el grupo de cachiporreras, a quienes duran parte del pasado, a los protagonistas del presente y a quienes tendrán la responsabilidad de construir el futuro, felicitaciones al hermoso cantón Francisco de Arellana. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de coca, conmemorando los 54 años de vida de nuestra hermosa ciudad, cantón Francisco de Arellana. Les vamos a conocer también que por el año 1990 se dio inicio a los trámites para el funcionamiento de una escuela en el naciente barrio Julio Llori, misma que durante tres años de gestión por parte de sus habitantes dio sus productos. Ahí estamos presenciando el grupo de corristas de la unidad educativa Francisco de Arellana. la algarabía, la alegría, el furor de los visitantes, los espectadores, la ciudadanía de la ciudad de coca. También tenemos la presencia de la armada del Ecuador, el ejército ecuatoriano, policía nacional, cuerpo de bomberos que se han unido a brindar la seguridad respectiva en este evento que se está desarrollando. Saludos cordiales a los que nos ven. Tras de coca noticias, compartan, síganos. Saludamos a Tarquino Llori, que vive el coca, dice. Marco Antonio Guzmán, estamos desde la ciudad del coca, en vivo y en directo. Saludamos a Tarquino Llori, que vive el coca, en vivo y en vivo y en vivo. Saludamos a Tarquino Llori, que vive el coca, en vivo y en vivo y en vivo. Saludamos a Tarquino Llori, que vive el coca, en vivo y en vivo y en vivo. Saludamos a Tarquino Llori, que vive el coca, en vivo y en vivo y en vivo. Saludos cordiales en estos 54 años de cantonización de Francisco de Orellana. Ahí vemos en altura una de las señoritas del cuerpo de... ¡Fuerte los aplausos! De esta manera es como rinde homenaje a nuestro lindo canton. Muchísimas gracias a la unidad educativa Francisco de Orellana. La euforia de la gente disfrutando de este desfile, después de varios años que no hemos visto participación de los alumnos, de los establecimientos educativos, se retoma esta clásica muestra de cariño a la ciudad, al cantón Francisco de Orellana. La participación importante de los alumnos, de los docentes de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y la provincia que se han dado cita de esta mañana. A rendirle homenaje a nuestro bello cantón Francisco de Orellana, 54 años que somos parte de la historia de este país, de esta nación, del desarrollo que brinda también parte importante de la economía de este país. Saludos cordiales a todos los amigos, turistas, también que han arribado hasta la ciudad de Coca, desde diferentes puntos del país. Saludos cordiales. Estamos de fiesta, que vive en Coca. Estamos también de feriado, feriado local y feriado nacional. Así que rendimos homenaje, el empleo nacional de la institución haciendo paso, frente a las autoridades. Felicitar el trabajo y toda la conformación de esta presentación. Que vive en Coca, Marlon Narváez. Saludos a Rosa Betancur, a esta unidad educativa tiene 17 años y viendo a buenos profesionales aquí en el cantón Francisco de Orellana. Muchísimas gracias a los estudiantes de bachillerato, desfilando y rindiendo homenaje a nuestro lindo cantón. Mariana Abriones dice, saludos cordiales. Hace 34 años también estuve desfilando en esas calles, dice. Así es, nostalgia, encuentros de recuerdos que vivimos, los que hemos caminado y transitado por estas calles de esta bella ciudad de Coca. De bachillerato y también del básico. No tan cambiado, sí, exactamente. Bienvenidos, muchísimas gracias. El desarrollo siempre se detiene, a veces por malos gobernantes. Pero aquí seguimos, al pie de lucha, cerrando esta presentación. Con la fe de Dios, ahí podemos ver ya el dron. El dron estamos grabando, pendientes a la página, pendientes a Coca Noticias. Más adelante estaremos compartiendo las tomas aéreas. Ya está nuestro dron, haciendo las tomas respectivas para compartirles toda esta fiesta que vive el Coca por los 54 años de cantonización. Saludos cordiales. Gabriel Duc, saludos cordiales desde Quito. Nos está sintonizando, que vive el Coca. Que viva Francisco Orellana. Por ahí vemos a Pirulais también, parte de esta fiesta. ¡Fuelve los aplausos! ¡Qué bonito espectáculo nos han brindado esta mañana la unidad educativa Francisco Orellana! ¡Viva el disco Orellana! ¡Viva el disco Orellana! ¡Viva el coca! ¡Viva el disco Orellana! ¡Viva el coca! ¡Viva el disco Orellana! ¡Que vive el coca! ¡Que vive el coca! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Viva el coca! ¡Viva el coca! ¡Fuerte los aplausos, por favor, para la unidad educativa Francisco Orellana! ¡Un espectáculo! ¡Una fiesta! ¡Una alegría enorme! ¡A todos los que somos! ¡En este rincón patrio! ¡El coca! ¡Cumple 54 años! ¡Saludos cordiales a todos! Estamos en vivo y en directo desde la 9 de octubre y cuando y el hoy al faro espectacular para toda la ciudadanía del cantor. Así es, los estudiantes también presentes en este aniversario de Francisco de Orellana. De esta manera, se despide. ¡Fuerte los aplausos, muchísimas gracias a los líderes educativos Francisco de Orellana! ¡La banda de guerra, nuestros profesores, muchísimas gracias! ¡Compartan, compartan esta transmisión en vivo y en directo! ¡La banda de ritmo, la banda de guerra! ¡La institución tradicional! ¡La banda de guerra! 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 ¡Muy bien! ¡Escendemos las felicitaciones a la unidad educativa Francisco de Orellana! ¡La verdad es que nos ha presentado un show! ¡Gracias!